Ok volviendo con un poco de esto Sería como para enamorar El canal de Taku no tiene directo ni video de colaboraciones Usemos un trocín por el buen Taku Y destrocemos Y enseñamos que le gana Maduro al talento natural ¿Dónde está el que está roto? Ah si, me la he dificultado al máximo Y vamos a partirle la cara ¿Dónde están los Shonin el primero? Ah ya lo vi Vamos a partirle la cara ¡Vamos a partirle la cara! ¡Que empieces! ¡Vengan Yuzu! ¡Vengan Yuzu! ¡No inventes! ¡No! Está ahí en un rostro lindo Si lo sabes en un player está rollo ¡No puede ser! ¡No va! ¡No! 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 ¡Está genial! ¡Qué demonio! ¡Está muy corto! ¡Ahhh! ¡Pero con todas mis fuerzas! ¡Mira! ¡Golera! ¡El options de la caja es que en breve! ¡Llástica! ¡Oh! Creo que tenía mucho para aplicarlo bien ¡¿Y oí?! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Qué lo que pasa! ¡No puede escapar de mi! ¡Con todas mis fuerzas! ¡Con todas mis fuerzas! ¡No! ¡Qué extragera del corto alcance que tiene! ¡Con todas mis fuerzas! ¡Ve! ¡Como la flicta que voy a estar aquí para bailar! ¡Ya voy! ¡No puede escapar de mi! ¡Voy toque! ¡Con todas mis fuerzas! ¡Cuando abrió la quinta puerta! ¡Segunda ronda! ¡Que empiece! ¡Con todas mis fuerzas! ¡Vamos a ver que hubiera sido! ¡Si yo iba a hacer despertar! ¡No me deja! 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 ¡Segunda ronda! ¡Vamos a ir sopa! ¡Segunda ronda! ¡No me deja! Es como abusar realmente. ¡Si! ¡Segunda ronda! A un término... ¡Iper grande! ¡Ven con todas mis fuerzas! ¡Muy claro! ¡Lo toco! No puede ser que no haya muerto con eso. Continuemos y hagamos botellas. ¡No puede escapar de mí! ¡Ven con todas mis fuerzas! ¡No puede escapar de mi! 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 ¡Con todas mis fuerzas! ¡Ven con todas mis fuerzas! ¡Con todas mis fuerzas! Antes de encontrarte de nuevo Me volveré más fuerte ¡Lo juro! ¡No te apunto! ¡Soy vencedor! Acabamos de masacrar a Sasuke Brutalmente Voy por el canal de Otaku Y... Buenas noches Logré llegar hasta aquí